Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre Tauro. ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre Tauro? ¿Cuál es el pronóstico dinero? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre Tauro? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para el hombre Tauro? Bien, a ver, hombre Tauro, te están diciendo, guarda el oso invertido, guarda con el carácter. En la carta del oso nos habla de la fuerza, del oso invertido, de la debilidad que puede llegar a suponer el tener un carácter bravo. El oso, pues el osito de peluche o el oso que vas caminando por el bosque y te agarra y te desgarra y te hace mierda. Bueno, guarda con, fíjate, interés insano, con ese carácter impulsivo, un carácter bravo, el oso invertido, te puede llegar, puedes llegar a perder dinero o incluso a perder el trabajo. Rechazar oportunidades, la discordia, haz de copa invertido por un carácter un tanto bravo. El contrato, ya sea por, con tu socio o si hay alguna especie de compromiso, trata de, a ver, para, el diálogo, ¿eh? Bueno, trata de tener una actitud más conciliatoria, ser un poco más, y esto le cuesta, Tauro, ser flexible, ser conciliatorio, tener una buena predisposición al diálogo, al solucionar juntos, no seas tan cabeza dura, ¿eh? Porque, si sos cabeza dura, si sos impulsivo, si tenés una actitud tendiente a la discordia, podés perder, ya sea dinero, el trabajo, o alguna, si podés perder algún beneficio a nivel laboral también, ¿eh? Todo por, bueno, el conflicto, la pelea, la templanza invertida. Bien, hombre Tauro, a cuidar el carácter, a cuidar el no ser cabeza dura, porque te estás jugando en contra. Bien, te puede poner el 4 de bastos invertido en una situación de fragilidad, ¿eh? ¿Económica o laboral? ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para el hombre Tauro. Mirá que estoy durmiendo bien, ¿eh? Estoy durmiendo un montón, casi 10 horas dormí. Tengo sueño. Yo no sé. He hecho una marmota. Hice un poco de ejercicio. Ayer, ahora voy a hacer, voy a peralear un poco también. Pero no sé, ando con sueño. ¿Cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para el hombre Tauro. El interés insano, la obsesión, la impulsividad, impulsividad, te pueden llevar a perder dinero. 10 de oro invertido. Bueno, fíjate, la impulsividad, el actuar en forma peligrosa, el actuar en forma no conciliatoria, el actuar en forma agresiva incluso. Y más si es con una amistad o con un socio. Bien. Bien, fíjate acá, acá hay algo muy interesante. La carta del perro, la fuerza, rey de bastos, la carta de la cruz. Está la pos... A ver. El hombre invertido. Acá estás vos, pero estás invertido. Que nos habla de ciertas dudas. Bien. La carta del perro. Está la posibilidad del éxito. Está la posibilidad de la fuerza. En los negocios. De desarrollar tus propias capacidades. La carta de la cruz, rey de oro, la fuerza. Pero hay muchas dudas en tu entorno. Y estas dudas las generás vos con ese carácter de mierda. Con esa actitud mala. Con esa actitud que no te beneficia, al menos en este momento. A cambiar la actitud. Esto es clave. Porque está la posibilidad de éxito de que te vaya bien. Pero si no cambias esta actitud, si no dejas de lado tus obsesiones, tu impulsividad, incluso tu avaricia. Esto de... Si empezás a considerar al otro y a tener un buen diálogo con el otro. La cosa cambia. A tu favor. A ver. ¿Cuál es el pronóstico? Incluso ese otro, para los hombres Tauro en pareja, puede ser tu pareja. ¿Cuál es el pronóstico, dinero y trabajo, para el hombre Tauro? ¿Cuál es el pronóstico, dinero y trabajo, para el hombre Tauro? ¿Cuál es el pronóstico, dinero y trabajo, para el hombre Tauro? Debilidad, nueve de basto invertido. Forzar una situación... Hombre Tauro, no piense... A ver. ¿Qué te están diciendo? Forzar una situación avaricia a la debilidad. No te centres en lograr tu propio beneficio. Ganás más, dicen las cartas. si tenés una actitud conciliatoria si escuchás a la otra persona y dialogás es como que de esa manera ganás más voz tener una actitud conciliatoria aunque sea por interés aunque sea por avaricia pero no tengas una actitud por avaricia de confrontación, de impulsividad porque no te conviene fantasía bueno, la fantasía, la pérdida hay de vuelta sota de espada invertido el no querer ver eso de ser testarudo el no querer ver el no posicionarse desde el punto de vista del otro bueno te conviene hacerlo el alivio fíjate que tenés la habilidad todo bien acá lo único que está estropeando esta posibilidad de estar bien en el trabajo de estar bien con tus compañeros inclusive de estar bien con tu mujer con tu amante con tu novia desde el punto de vista económico es tu actitud fíjate 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 mira esto el buen diálogo la carta de la lechuza invertida la carta de la cruz uno de los significados es desarrollar las propias capacidades desarrollar el propio potencial el buen diálogo con tu entorno laboral económico financiero permite desarrollar toda tu capacidad traer alivio autocontrol pero el buen diálogo no el ser cabeza dura bien en algo que porque tenés la habilidad tenés los talentos la carta de tenés la creatividad la carta del mago lo que sí por ahí hay ciertas fantasías ciertas copas relacionadas con la avaricia que te hacen actuar compulsivamente o impulsivamente tenés determinadas obsesiones en las cuales podés perder dinero no te conviene bien eso es todo por consultas personales envíame un correo a muysimpletarot arroba gmail punto com mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo